Hoy estamos celebrando en la reserva forestal protectora quebrada donde calderitas el global big day 2024 este año hemos avistado varias especies acá como tangarás varios tipos de colibrís y también el bababuy que es característico de acá del municipio del territorio lo hicimos en conjunto con comunidad no sólo del municipio de cogua sino también de otros municipios para que conozcan la riqueza de aves que tenemos acá y para conocer un poco más qué es lo que guarda esta reserva quiero contarles a todos que es una oportunidad muy bonita para el avistamiento de aves es una actividad que se realiza todos los años y es una muy buena integración para toda la comunidad me pareció una muy buena experiencia y pues se aprendió un montón de pájaros sobre pájaros y bueno hemos visto muchísimos colores y tamaños entonces no soy experto pero me ha gustado bastante la actividad durante esta jornada pudimos conocer un poco más sobre las aves y sobre su importancia en nuestro ecosistema alpandino y también pues tener conciencia sobre para su preservación